Recuerdo que al llegar y me miraste Fui solo una más de cientos Y sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Y que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Y te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro dardos Nuestra incómoda postura Se dilato en el espacio Se hunde el dolor en el costado Y se me nublan los recodos Tengo sed y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Y te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Y te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Me moriré de ganas De decirte Que te voy a echar de menos Y las palabras se me apartan Me vacían las entrañas Fijo que no sé Y que no has sabido Fijo que no me gusta estar contigo Y al perderme entre mis dedos Te recuerdo sin esfuerzo Me moriré de ganas De decirte Que te voy a echar de menos